¿Qué tal amigos? Yo soy Ergo Proxy y estamos aquí en otro pequeño gameplay de Black Ops Dominación en Nooktown Estoy intentando sacar un contrato de perros, intento sacar aunque sea unos perritos Hace ratito saqué unos, pero lamentablemente no lo pude grabar porque emigró la mamada Ya ven como son esas mamás La verdad es que tengo frío amigos, pero bueno Estoy usando la galín dorada, ya saben, con recarga rápida, Tactical Mask y Hardline Pro para ver si puedo sacar los perritos ahorita Espero poder, pero la verdad está medio campeando estos vatos Medio es poco, ¿vieron esa mamada? Ya me están campeando luego, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Oh! ¿Qué pedo si le disparé? Bueno Ya ni quejarse es bueno, dicen por ahí ¡Ay, campero! A ver, vamos a ver su click ¡Vean esa mamada, güey! ¡Vean esa mamada de camperismo! ¡Qué pedo! Bueno Si ellos me campean, yo los campeé, hijo de su puta madre ¡Corre! Eso En la ventana ¡Oh! ¿Vieron eso? El pinche vato me brincó en la cara, güey, se murió Bueno Eso es que había grabado para la historia, amigos ¡A huevo! ¡Ay, cabrones! Siempre me pasa lo mismo, vale Siempre se me olvida quitarme de ahí cuando debe de ser Pero bueno Mi objetivo en este gameplay es sacar perros Pero se me están poniendo perros A ver Voy a capturar, güey ¡Oh! Por la ventana, güey Si ese no es el campeón, entonces no sé qué La neta Pero bueno La neta es que no sé por qué, puta Se está pasando algo raro aquí de Este Esta mamada de No sé por qué Está muy rápido el juego No sé qué pedo Pero bueno Te mueve muy rápido Y además de todo, güey Para completar el pedo Tengo un chingo de lag No sé por qué, putas Ya renicé mi modem Ya hice todo lo recomendado por el doctor Y aún así tengo la Creo que ahorita lo que sé es bueno La neta es que cuando según yo me concentro para hacer algo acá en Machine Siempre me sale mal el perro Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer ahorita Les decía amigos Intentos sacar un contrato de Conseguir unos perros de asalto Y ya no sé si voy a poder Pero bueno Mira, mira, mira La camper Voy a ir a checar ¡Qué chota amigos! ¡Qué chota! Pero bueno Estamos probando esta nueva camarita Una camarita que me regaló mi carna La neta es que sí grabo más chido que la otra Pero yo la neta lo que quiero es una capturadora Pero necesito comprarme Me quiero esperar Porque me compré una Pero la neta es que no rizo mucho Entonces Este Voy a esperarme Voy a ahorrar Y voy a comprarme una de más calidad ¿No? Toma No quiero sacar unos perritos Y no me dejan ¡Ay! Dice que están bien camperos Vean No salen de aquí Incluso si me campean Los campean Los putos Ya se va a acabar Bueno, va a la mitad Oh, ¿vieron eso? Esa fue suerte La neta Tres, dos, uno Creo que esto sí no alcanza Ah, ya lo mataron Bueno, a ver si me dejan un arma largo No me mate Ya nomás me falta uno Voy a campear Ya sabes Y se me fue el vato Y se me fue el vato Muy pedo Hijo Lo que pasa es que siempre que me asoma Me remata un puto Miren Oh, ah, sí, ahí está Ah, bueno, me dejó que se saquen los perros No me pedo Me pedo entonces Todavía estoy acá intentando acostumbrarme a Ay, no mames Se regresó, ¿verdad? Bueno, ya salieron los perros Vamos a darles caña a estos hijos Puta madre Bien, ya empezaron los perros A hacer su desmanaje Vamos a darles caña Vamos a darles caña Ok, ok Vamos a ver que pedo ¿Dónde están, cabrones? Ok, nadie me ha visto que estoy aquí ¿Qué es esto? ¿No creemos? Oh, ¿vieron eso? ¡Espantaron! ¿Qué, qué, 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 qué? Ah ¿Una fama? Oh, rey No quiero más armas Perfecto Se robaron nada Se robaron nada Oh, no Oh, miren ese cabrón Nos devastó a todos Una pinche toner Estas pinches toner son poderosos Esa es una planeta Pero bueno Pero bueno Una cobra Así que yo me voy a resguardar No, amigos La neta es que me pone frío ¿A dónde va, puto? Ohé Tan, tan, tan tan Oye Ay, yo ¿Qué, qué, qué, qué Todo eso Oye Ay, ay, una cobra Tengo miedo Ya quiero, ya me urge Uy, un Blackbeard Todavía tengo balas Oh, no Saqué un chopper Bueno, con el chopper me los voy a fumigar Puta madre No, que se vaya el Cobra Tiren el Cobra Ni pedo Ni Blackbeard Bueno amigos, esto fue una dominación En Nooktown 5713 Logré hacer mi contrato de perritos Este, casi nunca me sale En la neta de cuando estoy bajo presión Me duele un chingo la panza Y ya se me estaban acabando las balas A la hora de sacar los perritos Me queda que la última bala, aún más bien dicho Lo dejé en Second Chains y un vato lo remató Antes de que me mataron a mí Y saqué a los perritos Bueno amigos, esto fue otro pequeño gameplay Este, yo soy Ergo Proxy Y recuerda Me vengaré por ti ¿Qué es lo primero que haces? ¡Gracias!